Ya podemos darnos una idea de lo que será la precuela de Harry Potter, señores. Y es que en los premios MTV se lanzó el tráiler de Fantastic Beasts and Where to Find Them, la más reciente novela de J.K. Rowling, que se centra en la llegada de Albus Dumbledore a Nueva York en los años 20 con una maleta repleta de criaturas mágicas. Eddie Redmayne es el protagonista del film, acompañado de Ezra Miller, Colin Farrell, Alson Sudol, Samantha Morton y Catherine Waterston. La fecha de estreno está fijada para el 18 de noviembre y abre un mundo desconocido del famoso mago. Y yo les quiero decir que más de uno está esperando que este film salga al público. Tú eres de las fanáticas, ¿no? Claro, a mí me encanta. Además que las criaturas de esta película como tal son... es como la historia de las criaturas que ya han salido en toda la película. Entonces van a conocer el porqué de estas criaturas. Exactamente. Y se va a vivir un mundo totalmente diferente. Claro, porque a lo mejor muchos de los que veíamos la saga de Harry Potter no entendíamos esta criatura de dónde salió, por qué está aquí, por qué hace eso. Pues ahora sí lo vamos a saber. Entonces ahora sí lo vamos a saber y me encanta.